Oye, es tu charanga guanera, tu chocolate y el chulo. Ey, 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 esto es un unión que nadie espera. Hay amores que matan, hay amores que eren, hay amores un hombre, hay amores mujeres, hay amores que te hacen daño, amores verdaderos, hay amores por amor, hay amores por dinero. Hay amores, pero tu amor es traicionero. Traicionera, esperaba yo, esa traición no, ni no. Traicionera, ahora vienes tú, pidiéndome perdón y no. Tú me saliste a mí, tú me saliste falsa. Y sé que tú eres chiquitica, tú eres de bajeza. Cuando yo te recogí en la calle, tú andabas en casa. Yo tiré hasta todos mis consotes. La gente a mí chula, tú te pasas. Por eso barre, oye, con la que barre, la que controlle. Escucha. Con el bastón de Penny. A lo que no sirve lejos se ríe. No te fundas la amistad con el amor. Ahora se acabó el querer y empezó. Traicionera, yo no esperaba yo, esa traición no, ni no. Traicionera, ahora vienes tú, pidiéndome perdón y no. Mami, si te preguntas por chico, te barrió. Si te preguntas por el Chappi White, te chupó. Si ese hijo está intrigado con el Samurai, porque también le dio. Como tú repartes, mami, tú te partes. En una pila es parte. Pa' te engañar es un arte. Oh, oh. No venga haciéndote la del palón. La ricora. No venga haciéndote la infladora. La cabrora. Mi chula tú no aguanta un pabellón. No. Un pabellón de 12 horas. Ni media hora. Era para el chumbo de cebolla, la colia de cebolla, cebola, homina. Oye, se unieron los reyes en los reparteros y las repartidas. La que barre, oye, con la que barre es la que controlla. No te controles. Oye, la mía barre, la mía barre, la mía barre. Oye, con la que barre es la que controlla. Por eso. Arre, oye, la mía barre, la mía barre. Oye, seguimos pegados, viviendo la pegadera. La pegadera. Chocolate y el chulo. Y pa' rematarte el chabón de bolera. Vamos a bajarle. Arre, oye, arre con la que barre. Y ruye con la que controlla. No, no. Por eso arre, oye, con la que barre y la que construye. Con el batón de Benny, a los que nos sirve, le doy tenis. A eso barre, huye, con la que barre y la que construye. Con el bastón del Benny, a lo que no sirve le doy tenis. Mami, no te hagas la caliente, que yo soy el mismo de siempre. El marica que te la canta, tú no te metas con mi gana. Si yo te digo charanga, que yo chocolate, si yo te digo chulo. Andamos como siempre, metido en la caliente. Viva la music, esto lo va a escuchar el mundo entero. La juega, Raico de Rata Boy. Yo sé de dónde vengo y pa dónde voy.